Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el pichincha de Cora. Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo. De otros héroes que atónito el mundo, y en tu coro no a millares surgir. A millares surgir. Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!